Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Pokémon Rojo Fuego. Random, Lock y Nuzloqueado, ya lo sabéis. Ah, está, Randomizod y Nuzloqueado y muy bien, en el último capítulo conseguimos nuevos Pokémons. Después de perder en el anterior capítulo a este, al anterior, lo siento, al anterior capítulo, al anterior, perdimos a nuestro amigo Barboach, ahora tenemos nuestro amigo Togetic y Noctowl, ¿vale? Me volan, están bastante bien, a mí me están gustando mucho y además Noctowl tiene ataques bastante poderosos. Por desgracia, no es que sea atacante, atacante, es ataque especial, mucho además, muchísimo ataque especial. Y por desgracia ya tenemos muchos ataques especial, por desgracia. Dura de 2 a 3 turnos y acaba confundiéndote. Tiene ataques guapos como ataque aéreo, que es brutal, y pico taladro, que es uno de los mejores ataques tipo voladores que existen. Y eso, ya está, Togetic, ahí está. Bueno, también tiene buenos ataques Togetic, tiene hiperrayo, nada más y nada menos, garra metal, que es de tipo cero, no tenemos ningún tipo cero. Y ya está, pico tazo. También es un poco defensivo, me ha salido súper defensivo y con bastante velocidad Togetic. Está bastante bien. Así que vamos a continuar. Vale, lo dejamos justamente por aquí y vamos a continuar. Vamos a hacernos unos cuantos... Vamos a ver si en este capítulo podemos acabar con la segunda medalla y coger el ticket barco. ¿Vale? No estoy jugando con mando, así que si me veis un poco torpe, pues es porque estoy jugando aquí con teclado. Porque se me está cargando el móvil y tengo que grabar en móvil y no puedo poner tres puertos USB. No sé si me entendéis. Es una gilipollez. Así, así, así que vamos. Vamos, hiperrayo. A tomar por culo. A ver si lo matamos. ¡Hostia, que está a nivel 15! ¡Qué gilipollez! ¡No! Ah, vale, vale. Es una nota que es fácil. Vale. Casi la cago porque me podría haber hecho un surf o lo que cojones podría ser, porque macho... Vale. Podría haberme hecho un tiro vital, el muy cabrón. Vale. Paranormal. Y lo aniquilamos rápido. Sí, para eso estamos. Slowking. Uf. Vamos, Venomot. ¡Sé que puedes! 101 de vida, Venomot. Nivel 21. No quiero decir nada más. No quiero que me mate. No creo que me mate. Aunque me puede hacer un ataque tipo psíquico y joderme la puta vida. Hoja venena. Hoja mágica. Venga. ¡Ih! ¡Oh! Tiene mucha vida. Slowking. Es normal. Rayo burbuja. Perfecto. Hazme todos los rayos burbuja que quieras. Joder, me ha quitado aún más de lo que creía. Tiene muy poca defensa, Venomot, por desgracia. ¡Pero bueno! Hostia, el martillazo. Tenía que venirme con un martillazo. Pues no me ha quitado bastante, me ha quitado mucho más de lo que creía. Hoja mágica que martillazo. Toma crítico innecesario, como siempre. ¡Me cago en tus críticos, Venomot! Dos pokémons me has hecho perder ya. Vale, ya está. Te he desforzado mucho. ¡Lo suficiente para vencerte! Continuemos. Vamos a ver. Vale. No puedo poner a Togetic. ¿Togetic es de evolución rápida o lenta? Lenta. Vale, pues nada, ya lo subiré. No sé si en este capítulo o si no en el siguiente, pero ya lo subiré. ¡Ole! Los entrenadores de la zona vienen aquí a practicar. No entiendo cómo. Quiero decir, solo hay un poco de matorrales ahí abajo. Hay muchos sitios mejores. ¡Ariados! Vale, pues... Pues, 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 pues. No puedo hacer nada porque es tipo bicho. Así que... Es que si saco Nocturne me lo va a matar. Gardeboy, venga. ¡No me jodas! Que me ha hecho un viento plata. ¡Joder! ¡Ariados de los cojones! Vale. ¡Pichu! Vale. ¡Qué puta pena, tío! Tengo todos los voladores. ¡Aaah! Yo que quiero subirme un poco de nivel. Venga. Da igual. Gardeboy. ¡Qué mono! Vamos a ver. Lo mismo. Si el pichu tampoco es que dé mucha experiencia, ¿no? 135, ya ves tú. Basura. ¡Basura! ¡Eres espectacular! No, tú eres muy malo. Lo bueno de Gardeboy es que se puede curar con amortiguador. ¡Qué menuda, menuda flipada de amortiguador para Gardeboy también! Porque también tiene mucha vida Gardeboy. Bastante. ¡Ale! Montañero Ubaldo. Mantain. Mantain. Es un bicho que es tanque también, me parece. No creo que me hagan nada el otro mundo, así que... Hoja mágica tipo planta y lo mataremos de tres o cuatro. ¡No! ¿Mantain no es tipo planta? ¡Joder con los críticos! Y ahora no me puedo salir. No me digas Moar. ¿No? ¿Puedo salirme? No puedo salirme. ¡Aaah! Un malodo, venga. No me jodas que me lo mata. Ah, no es muy eficaz porque, claro, soy tipo... Tipo picho. No, los ataques tipo fuego. Fuego. Esos ataques no me afectan mucho. Vale, vale. Me está gustando muchísimo Venomoth. Es bastante bueno. Por desgracia, tenaza. Creo que quita un porcentaje de la vida que tienes ahora mismo. 105 de vida. Mirad, es muy defensivo. Pero tiene una velocidad de cagarse. Vale, también, fuera. ¡Me rindo! ¿Bien que haces, montañero que tiene un tipo agua? ¿De qué coño es tipo? ¿Quién es Mantine? Bueno, ¿quién es Mantine? ¿Qué tipo es Mantine? Vale, tomo un poco de... No, mejor no. Mejor no. Mejor no. ¿Puedo hacerme auto... No. Vale. Voy a curarme con Gardevoid. Es para tampoco gastar muchas super pociones. No sé si se pueden comprar super pociones ahora mismo. Pero yo creo que sí. Así que eso. Meganium. ¡Hostia puta! Bueno. Pasamos. Vale. ¿Me curo? Voy a curarme. Tampoco creo que Meganium me haga nada. No creo que me mate de un golpe, por lo menos. Vale. Oja guda, ya ves tú. Si me hace un crítico, es posible que me jodo un poco. No, no da. Paranormal. ¿Eh? Claro. La puta mierda. Tengo que quitarmela. Tengo que quitarmela, sí o sí. Joder, mierda. Venomo te aguanta. Bueno, si Venomo es fuerte contra este tipo, así que no tengo que tener ningún... Vale. Ahora vuelvo a cambiar. Tengo que quitarme la cinta. Ahora veréis por qué hago esta gilipolleta. Porque es que tengo una cinta de los cojones que no puedo quitarmela. Bueno, sí que puedo quitarmela. Por supuesto que puedo quitarmela. Pero aumenta la potencia de los ataques. Ahora lo veréis. Miren, está aquí. Objeto quitar. Cinta elegida. Creo que ya la habíais visto en el último capítulo. Estoy seguro. Porque ya lo tenía en el último capítulo. Aumenta la fuerza de un ataque. Ah, pero solo deja usar este. Me la voy a quitar porque tampoco es nada del otro mundo. Y... Tío, me mira. Tengo unas ganas de tener un Pikachu. Vale. Madre mía, solo tengo una poción, eh. Me voy un poco jodido. Vale. Por ahora solo podemos utilizar de estos dos Pokémons. Pero yo creo que vamos bien. Estamos bastante bien porque, más que nada, podemos luchar contra muchos tipos de Pokémons. Sudobudo. Vale, es tipo planta. Sudobudo o tierra o roca. Es tipo roca. Roca planta. Robustez. ¡Oh! Robustez es que puede aguantar más de un... Puede aguantar un golpe final, ¿no? Vamos a verlo. ¿No? ¿No? ¿No era eso, Robustez? Velosom. Joder, tienes Pokémons chulos. Vale. Nunca he tenido a Velosom. Y parece bastante chulo. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah... ¿Por qué creo? ¿Por qué creo que los ataques tipo psíquicos son débiles a tipo planta? No sé. Me suena muchísimo. No sé por qué. Vale, le ataste a Dominguera. No estaba de buena forma. No, por supuesto que no. Ni tú tampoco. Vale. Ah... Vale. Bueno, vamos a ir cambiando. Tampoco hace falta... Estoy buscando a un coleccionista de Pokémons en el cabo. ¿Qué? ¿Y por qué estás ahí parado si está a medio metro? Oh, Klerii. ¿Qué coño es un Klerii? Ostias. Este Pokémon se me había olvidado completamente. Es un pulpo. Es tipo agua. No me jodas. Vale. Vale. Danza lluvia. Me cago en... Bueno, no pasa nada. La danza lluvia creo que... Hace más potentes los ataques de tipo agua. Y más débiles los ataques de tipo fuego. Creo recordar. Al revés que día soleado, creo. Torkoal. Me cago en tu puta madre. Ya no me la vuelves a jugar. Este es el que me quitó a mi amigo Barboch. Humo blanco. Mi puta idea. Hay algunas habilidades que no sabía ni que existían. ¿Te lo cargarás de un paranormal? Dime que sí. Venga ya. Vale. Este es nivel 13. No me jodas. Vale. Puta madre. Venga. Mis Dribus. Este es un tipo fantasma que siempre he querido tener. Espera. No. Mierda. ¿Es tipo fantasma o es tipo siniestro? Tipo fantasma. Se la ha comido toda. Ah, no. Es tipo... ¿Qué tipo es mis Dribus? No conozco a la mayoría de los pokémons. Probat. Vale. Te vas a quedar y te voy a reventar. Es fácil. Dame toda la experiencia que tengas. Montañero Noburu. ¡Me has ganado! Puedo hacerme el juego con Gardevoir. No sé si os dais cuenta. Vale. Ven para acá y deja que te coja la Pokémon de detrás que puede ser cualquier... ¡Es una MT esta! La Pokémon de arriba es una MT. Espero que sea una MT buena. Chimecho. ¡Chimecho! Chimecho tiene evolución. Es como un cascabel. Mola. ¡Bomba al lado! Espera. Es tipo psíquico. Vale. Es tipo psíquico. Sí. Psicohonda. No había visto ese ataque en mi vida. ¿Really? ¡Ah, please! Vale, ya está. Ha fallado. Algún ataque ha fallado. Chimecho. Dame todo el nivel a Ko. Cuánta vida tiene. Dunspar. Dunspar. Sí. Este es tipo tierra, ¿no? Voy a quedarme. ¿Cómo mola Dunspar? Parece tipo... Como sagrado, ¿no? Parece como... Esas alitas. No sé. Está guapo. Hoja mágica. Afecta normal si es tipo tierra. Todos los tipos de... Es tipo... ¡Agua! ¿Y por qué no ha afectado? Bueno, en fin. Eso es. Derrotaste campista Fidel. ¡Vaya! Ahí súper desanimado. Pobrecito. Vamos, vamos, vamos. Dame algo bueno. 27. Señuelo. ¡Aaah! ¡No me jodas, tío! Señuelo no me vale para nada. De acuerdo que esté bien para... No sé para qué coño sirve, señuelo. Señuelo es que te ponen como una especie de capullito. Que recibe el daño, ¿no? Sí. Lleva la atención para concentrar los ataques. ¿Eh? Creo que sí, que es eso. Vamos a pasar a este. Y vamos a luchar contra esta. ¡Hola! Mi amigo tiene unos Pokémon muy monos. ¡Qué envidia! A ver qué Pokémon tienes tú. Y tiene un Snorlax. Ahí mugriento y gordo. ¡Gordo! Bill Plum. ¡Oh, wow! Esto ya nos habíamos enfrentado contra ella. Joder. Tengo muy mala suerte. Voy a curarme. Por si acaso. Me curo al tope. ¿Silvato te duerme? Me cago en Dios. Vale. No creo que me haga nada. Doble patada. ¿Really? Doble patada. Bill Plum con doble patada. A ver. Desperto. Y paranormal. Venga. ¡Numel! Solo puedo quedarme con algunos, tío. ¡No! Es que, tío. ¿Por qué Barboach murió, tío? Mi tipo agua. Hit Montop. Pues me quedo otra vez. ¿Hit Montop? ¿Cómo cojones se puede conseguir un Hit Montop? Creo que es haciendo que la defensa y el ataque del tipo bebé sea igual. ¿Cómo cojones es posible hacer eso? Vale. Eso es. Nivel Ako. Vale. Buen nivel. Chica Herminia. ¡No estoy enfadada! Ni se te nota. Joder. ¿Cuántas colegialas? Está descubriendo, coño. Vale. Y ya hemos llegado. Por aquí no había nada, ¿no? Has venido de nada. Te acompañe. Cabo celeste. Y bla, bla, bla. Estoy del cabo que queda mucha gente misti. El líder del gimnasio suele venir por aquí. Sí, pero siempre que ando en el gimnasio siempre está allí. Me encanta esto, tío. ¡Hola! Soy un Pokémon. No, no lo soy. Llámame Bill. Soy el auténtico Pokémaniaco. ¡Oh, Dios mío! ¡Un Pokémon que habla! Tú no eres Meowth. Arruiné un experimento y me mezclé con un Pokémon. ¿Qué me dices? Ayudar más el Nope. ¡Debes ayudarme! ¿Qué dices, jefe? Por favor. Ok. Muy bien. Cuando esté en el teletransporte, vete a mi PC y ejecuta separación celular. Seguro que tú puedes manejar un PC increíblemente poderoso solo aprendiendo un botón. Ciertamente. ¡Ale! Sword inició el separador celular del teletransporte. ¡Uah! 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 ¡Ale! Punto. Sal de ahí. ¡Bill! Que ya nos conocemos. Eso es. Dame el ticket, barco puta. ¡Yahoo! ¡Gracias! ¡Te debo una! ¿Has venido a ver si mi colección de Pokémon? ¡Bien hecho! Te lo agradezco. Toma esto como recompensa. Tenemos el ticket, barco. Ahí, Torre Chulón. ¡Perfecto! El crucero SS Anne está en la ciudad Carmín. Sus pasajeros son entrenadores. Me invitaron a su fiesta, pero yo las odio. Las fiestas o los entrenadores. ¿Por qué no vas tú en mi lugar? Vale. Ya no te quiero para nada. Y bueno, ya podemos cruzar esto. Vamos rápidamente. Y vamos con Misty, que llevamos 15 minutos. ¿Por qué se me pasa tan rápido? ¿Se me pasa? Se me pasa tan rápido cuando estoy jugando este juego. Tío. En serio. Vale. Vale. Nada. Vamos aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir primero aquí. Y vamos a conseguir la MT esta, que es Excavar, si mal no recuerdo. Bueno, nos dice este, que es la MT Excavar. Pero ahora vamos a enfrentarnos contra el Rocket. Estamos todos a tope, ¿no? Bueno, Venomoth, 110 de vida. Solo quiero recargar eso. A ver, Gardevoid. Vale. Vamos a dejarlo aquí. No quiero nada. Venga. Oye, aquí, fuera de aquí, esto no te pertenece. Yo soy un ciudadano normal y corriente, ¿no me crees? Claro que sí. Eres un ciudadano normal y corriente, pero me atacas con tus pokémons. Eso. Denota mucha gilipollez. Togepic. Yo tengo un Togepic. Pec. Joder, qué pokémons más monos que son. ¡Muere! Joder. Qué poca vida tiene Togepic. ¿Evoluciona por amistad? ¡Miaw! ¡Bien dicho! Oh, mira, miaw. La verdad es que es bastante normal que haga un miaw en el Team Rocket. Vale, bien. ¡Maldicho! Estos enemigos que son súper fáciles los puedo derrotar con cámara rápida. Bueno, tengo que hacer muchos, muchos capítulos seguidos de este juego porque estoy bastante hasta los cojones de tenerlos muy, 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 muy pocos. ¿Sabéis? Que siempre estoy con el agua hasta el cuello. Vale, devolveré la MT que robé. MT 28. Que no sé qué es. Espero que sea, por lo menos, excavar. 28. ¿Bucle? Dios. ¿En serio? ¡No! Vale, no pasa nada. Da igual. Estoy bien. ¿Por qué esas mierdas de MT es, tío? ¿En serio? Bueno, vamos a curarnos de nuevo, aunque no hayamos hecho nada. Así que nada. Vamos a comprar, si eso es súper pociones, por favor, que tengáis súper pociones. Bien. Unas... ¡Veinte! ¡Nueve! Vale, todas las que tenemos, tenemos una pepita. Vamos a... Vamos también a vender gilipolleces de estas, como señuelo. Bucle arena, que no voy a utilizar nunca. Submisión me la quedo. Rugido a puta mierda. Y psicoataque también me lo quedo. No he sabido si ponerme psicoataque porque aún no he subido el vídeo. Lo subo mañana. Estoy grabando el sábado y domingo. Suelo subir los vídeos de... ¡De Pokémon! Vale. Allá vamos. Ciudad celeste. De aquí hacia aquí. Vale. Vamos a ver. Vale. No importa que tengamos primero. Perfecto. ¡Splash! ¡Soy el primero! ¡Al ataque! ¡Qué fantasmón que eres, tronco! Vale. Vamos a ver. Joder. ¡Qué cabrón! Vale, Sublight. Tío, podríamos haber tenido un Sublight. No. Me salió después un Sublight en la... Bueno, en la hierba alta. Pero bueno. Eso es otra historia. Ah, claro. No es muy eficaz. Bueno, lo puedo matar fácil. ¡Ah! ¡Ah! Tiene muy poca fuerza Venomoth. Houndtail. ¿Es tipo eléctrico? ¿Houndtail o tipo fuego? No me la juego. Creo que es tipo fuego. ¿Fuego-agua? Creo que es una... Una flipada de esas. Que tienen dos... Dos estados que se contradicen entre ellos. ¡Ale! ¡Pabajo! Vale, bien. Vale. Hasta luego. Y vuelvo, camarada. Vale, vamos aquí. Eso es. ¡Rápido! Vale. Y eso. Al ataque otra vez. Y nos queda un Entreador y... Misty. De Queen Misty. Bueno, vamos a ver. ¡Hola! Soy demasiado buena para ti. Disculpa. Mira, zorra. Se acabó. Se acabó las tonterías. Te voy a reventar. No importa cómo sea. No importa tus Pokémons. Gran Bull. Perfecto. Te voy a hacer todo lo posible para joderte. Venomoth. Vale. He bajado el ataque. Bien. Voy a ir primero a envenenarte. Porque soy muy cabrón. No sé si veneno es igual que tóxico. Tóxico te va quitando cada vez más vida. Adaptación. Rapidez. ¡No! El ataque menos poderoso del juego. Hostia, pues me ha quitado más de lo que creía. Pero bueno. Bomba lodo. Y te voy a reventar solamente con ataques tipo veneno. Vale. Beso amoroso. Creo que eso te baja el ataque también. Es una flipada. Beso amoroso. Porque tiene un Gran Bull beso amoroso. Que es un Gran Bull un poco... ¡No! He quitado 7. ¿Por qué? ¿Por qué un Gran Bull tiene asco? Es tipo normal. Vale. Venga. Nos vemos. Tío, en serio. Un Gran Bull con asco. Lo que me queda por ver en este juego. Vale. Venomoth. Perfecto. 69. Vale. Derrotaste a dominguera. Me has machacado. Lo sé. Hasta luego. Voy a curar. ¿Me curo? Con una super. Y a tomar por culo. Voy a curarme. Aunque no tenga muy... Es que no quiero volver, tío. No sé. Me da un poco de... Que me cure poco. ¡Y vamos con Misty! ¡Hola! Tú no eres de por aquí. ¡Fuera de aquí! ¡Inmigrante! Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué táctica sigues tú para atrapar Pokémon? A matar a otros Pokémon. ¿Qué tal mi táctica? Acabar con la vida de otros Pokémon de la manera más sucia e irresponsable posible. Meditai. Vale. Pokémon fácil. Vale. Tengo todas las de ganar. Así que vamos a tope. Con bombas en Lodaco. ¡Ejey! ¡Joder! Ah, vale. Que es un crítico. Ya decía yo. Vale. Perfecto. Venomoth experiencia. Y... ¡Wile Lord! ¡Hostia! Se ha sacado todo el guaylazo. Madre mía. Este nos va a costar. Porque está un nivelazo. ¡Uh! Lo veo un poco jodido. Por favor, no me hagas hidrobomba. No me hagas hidrobomba. Madre mía. ¿Cuánta vida tendrá este bicho? Casi, casi igual que... Vale. Paz mental. Paz mental. Y si me tengo que curar, me curo. Voy a reventarle de un golpe a este capullo. Pam, 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 pam. Hidropulso. ¡Meh! ¡Meh! Si no me hace tonto... Bueno, si no me confunde. Yo y mis tecnicismos. Lo siento. Vale. Voy a hacer otra. Esta, la segunda. Y ya vamos a atacar. Porque no creo que Muaylo sea tampoco mi hidropulso. Solo tiene este ataque. Don't Elmimor. ¡Lum! ¿Cuál es la probabilidad de que... Vamos. ¡Joder! ¿Cómo me he quitado tanto? Vale, voy a curarme. Voy a curarme, voy a curarme. Se ha subido la defensa. Ha perdido su turno. Podría haberme hecho bastante daño ahí. Voy a curarme. Otra vez refugio. Riel y niga. Vale, no pasa nada. Paranormal. Ya no está confuso. Perfecto. ¡Mátalo de un golpe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jo! ¡Qué poco ha durado! Creí que era bastante más fuerte. Toda la experiencia para mí. Y ya tenemos nuestra segunda medalla. Sí, señor. Nuestra segunda medalla. La medalla cascada. ¡Oh, yeah! Y basta. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí. La medalla por debajo del nivel 30. A obedecer, incluido a los forasteros. Y podrás usar cortar siempre que quieras. Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos. Voy a darte mi MT favorita. MT3, que es hidropulso. Pero MT3 no creo que sea hidropulso. Vamos a ver qué es. Y con mi... ¡Megapuño! No está mal. No está mal. No está mal. Se lo enseño Gardevoid. Porque tiene un montón de ataque Gardevoid. Y voy a quitarle estímulo, que meh. Tiene un 85 de precisión solo, Megapuño. No pasa nada, venga. Quitando estímulo y Megapuño. Que Gardevoid, como ya os he enseñado, tiene más ataque que a Crack especial. Flipo with my life. Así que nada. Nos vamos. Y como digo, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este primer... Este... Sexto, séptimo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Random Lock. Y nos vemos en los siguientes capítulos. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.